En territorio veracruzano, los índices de deserción escolar, hoy conocida como desafiliación escolar, no se incrementó, por el contrario, se registra una disminución a pesar de la pandemia. Estos resultados se registran en educación media superior, así como educación básica, afirmó el titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Buscanga Villalba. Como lo ha dicho el señor secretario, los números son alentadores bajo circunstancias tan difíciles como la pandemia. ¿En qué sentido? En que el elemento, por ejemplo, de desafiliación, que es el nuevo indicador, no de exerción, sino desafiliación, está ya de tenerlo en dos dígitos a un dígito. Estamos variando entre ocho y nueve, a diferencia de otros ciclos. Explicó que, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que se publicó recientemente, la SEP redujo de forma considerable los índices de desafiliación escolar. Asimismo, el mismo reporte destaca que Veracruz logró la reincorporación de más de 12.000 personas que habían abandonado sus estudios en los niveles de educación obligatoria. Destacó que esos resultados fueron posibles gracias al Programa Estatal de Oferta Educativa, el cual se ha fortalecido durante la presente administración y permite a los veracruzanos acceder a los niveles de educación media superior y superior. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.